La Ciudad de México es una de las más extendidas que hay en el mundo. Generalmente los proyectos arquitectónicos pasan por una revisión energética. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos, tenemos que separar. La ciudad implica convivencia, implica coincidencia de intereses. El crecimiento urbano ha adquirido un carácter desordenado. Según la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, en tan solo 65 años, la población urbana de los países en desarrollo se ha decuplicado. Si en 1900 solo un 10% de la población mundial vivía en ciudades, 2007 fue el primer año de la historia en que hubo más personas viviendo en áreas urbanas que en el campo. A este paso, para 2030, habremos 8.100.000 habitantes en el planeta, de los cuales más de 5.000 vivirán en ciudades. Ahora que la energía ha encarecido y que cada vez hablamos más de la relación que existe entre consumo energético y emisiones de CO2, empieza, y que la energía está siendo más cara, empieza a retomarse el pensamiento de que la arquitectura debe estar adecuada al lugar donde se construye, a las condiciones climatológicas, a las condiciones topográficas y a las condiciones culturales. Por otro lado, en el mundo existen grandes desigualdades sociales. Amplios sectores de población viven en situaciones precarias, lo que genera una alta vulnerabilidad. Según datos del Banco Mundial, 1.400.000 personas han vivido bajo estas condiciones. Hablando de ciudades en nuestro país, según los datos más recientes del último censo, un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, determinó que en el 2012, en México, la pobreza en las localidades urbanas afectaba a 36.6 millones de personas. Esta situación implica que del total de personas en situación de pobreza en el país, 53.3 millones, poco más de dos terceras partes se localizan en zonas urbanas, es decir, 68.6% de la población en situación de pobreza. En estas circunstancias, estos residentes de las ciudades tienen que hacer frente a una demanda de energía que eventualmente no es del todo eficiente. Una buena parte del consumo de energía es muy superior a los beneficios que se alcanzan en las ciudades. Entonces, en este sentido, esa desigualdad en los consumos de energía permite a los residentes de las ciudades plantearse un problema de eficiencia en el consumo energético. La visión de la ciudad compacta, la ciudad deficiente, la ciudad del transporte público, digamos, una ciudad más equitativa, más real. Si me hago, este modelo va directamente en contra de la visión inmobiliaria de la ciudad. Para lograr un desarrollo sustentable adecuado, es primordial satisfacer las necesidades básicas humanas, aumentar la calidad de vida y confort a través del uso eficiente de bienes y servicios, disminuyendo los impactos ambientales y la generación de residuos, aminorar la pobreza, lograr la equidad en la distribución de los costos y beneficios. Gracias por ver el video.